Tú me quieres Tú me besas Yo te beso Tú me miras Yo te miro Me besas Te beso Me miras Te miro Esto es felicidad Felicidad Es quererte a ti Felicidad Es quererme a mí Tú me quieres Yo te quiero Pero tú me adoras Yo te adoro Me quieres Te quiero Me adoras Te adoro Esto es felicidad Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Felicidad Felicidad Es quererte a ti Felicidad Es quererme a mí Esto es felicidad Esto es felicidad